Así es, bien, hemos visto en este momento el distrito de los baños del Inca, pero ahora nos enlazamos en vivo desde el pasaje de la cultura, como lo habían mencionado nuestro compañero Jonathan Bacheres, porque hay gran variedad de artesanía que usted puede venir a visitar y llevarse también. Miren, por ejemplo, compañeros, yo en este momento voy a ponerme una careta de un clon, miren ustedes, así vamos a poder verlos en este curso, pero también en el ingreso del niño carnavalón. Estas máscaras no solamente son las únicas que se ofrecen aquí, sino también tenemos aquí los clones, hay diferentes máscaras del carnaval también. Vean ustedes en la parte de la derecha diferentes motivos del carnaval, de la fiesta más alegre del Perú, que se utilizan durante estos días centrales. Las máscaras, hay que recordarlo compañeros, es un símbolo central del carnaval cajamarquino y aquí en el pasaje a la cultura usted también las va a poder encontrar. Amigo, ¿cómo está? Buenos días, ¿desde qué precio encontramos aquí la máscara? Bienvenidos y que disfruten de esta fiesta más alegre y divertida en Cajamarca, capital histórico, cultural de las Américas. Y también, capital del carnaval peruano. Espero que se diviertan y que tengan una bonita estadía, que los traten bien. Los precios amigo, por favor, ¿cuánto cuestan ahora? Dependiendo del acabado que tenga. A ver, vamos a acercarnos un poco más para que nos puedan ver compañeros, a ver ustedes cuál van a querer. Es la misma, el mismo molde, el mismo, pero no el mismo diseño, porque esta por ejemplo, o digo, esta no tiene esta marquita. ¿Cuánto cuestan amigos estas marquitas? Esta está 45 soles, esta 50 y esta 57. ¿Y por qué es 57? ¿Qué diferencia? La diferencia está en la barba, en la cabellera rubia, en la cabellera negra. Esta es natural, pintado nada más. Esta 50, 50, 40, 40, 40, 40, 40, 40. Hasta de chuki tenemos incluso aquí compañeros. El chuki y acá tenemos otro chuki. Pero yo prefiero decirle el porky de Lima, ¿no? Estas son de látex. ¿Cuál es el precio de las de látex? 50. Muy bien amigo, muy bien. Entonces, bien, esas son las máscaras que tenemos aquí. Muchas gracias. Y la revisamos. Finalmente tenemos las... ...de chacado este año. ...de los famosos macos que se comen en las canillas, los pintos para danzar. ¿Cuánto está, amigo? Esta está 100 soles del par. La misma más pequeña como esta, cuesta 80. Perfecto, amigo. Muy amable, muchas gracias. Vamos a continuar recorriendo diferentes stands, compañeros, para que vean ustedes la gran variedad de artesanía que desde hoy y hasta el próximo 17 va a estar en el Pasaje a la Cultura para que se ubiquen un poco más. Estamos nada más cerca de la Plaza de Armas. Muy, muy cerca. Estamos al lado de la policía también, que se ubica aquí en la comisaría. Pero vean ustedes, amigos, en esta oportunidad tenemos arte metalistería. Así se denomina exactamente. Y vean ustedes, incluso hay motivos del carnaval. Tenemos aquí un clarinero. No sé si lo pueden apreciar, compañeros. Miren, aquí un clarinero que durante estos días salen a poder llevar la música de la tradición de este carnaval. Pero también tenemos aquí a una señora con su pequeña. Utilizan los tradicionales sombreros que aquí usan las mujeres en Cajamarca. Pero eso no es todo. También, compañeros, tenemos aquí clones. Los clones son estos personajes que recorren las calles de la ciudad llevando el orden durante el curso del carnaval cajamarquino. Pero, compañeros, también permítanme mostrarles un poco más de la textilería. En la parte de la derecha también tenemos, por ejemplo, aquí peluches, pero también hay gorritos, chalinas, incluso también guantes. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Sol TV. Por favor, ¿cuál es el precio de esta ovejita? ¿Cuánto está? 15 soles. ¿Cómo está? Caballero, bueno, buenos días. Días. ¿De qué lugar viene? De Porcón. De Porcón. ¿Esta oveja ha hecho 100% de lana? Sí. Sí, lo hacemos de lana de carnero. Lana de carnero. Muy interesante. También tenemos aquí, incluso, amigos, vean ustedes, un Capitán América, ¿no? ¿Cuánto está? También está aquí 15 soles. También está aquí 15 soles. 15 soles, claro. Pero, digamos, lo que representa más aquí de Cajamarca, también hay unos burritos aquí. ¿Cuánto está, amigo? 20 soles. ¿Este es burro o burra qué? Sí, un burrito. Un burrito, sí. Muy bien, amigo. ¿Cuánto tiempo te demora elaborar esta artesanía? Por ejemplo, un burrito, un... Bueno, un día. Cada figurita. Cada animalitos que hacemos. Sí, de un tamaño. Listo. Bien, bien, entonces, con favor, tenemos gran cantidad de artesanía aquí en el Pasaje de la Cultura. Vamos a continuar. Permítame, bueno, Susana, si tienes alguna consulta, yo me quedo aquí disfrutando de la artesanía que tiene Cajamarca para nosotros. Adelante contigo. Sí, quería preguntarte, ¿los costos también son accesibles para que las personas se animen, ¿no?, a ir a comprar estas piezas de arte, artesanías en general, para que puedan estas personas, por supuesto, también de alguna forma reactivarse, ¿no?, económicamente, un trabajo arduo, arduo del artista en general. Así es, Susana. El momento que aquí podemos encontrar desde los 10, 15 soles, pero en esta oportunidad vamos a mostrar a los clones, a los clones del carnaval. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenida a Sol TV. Estamos en vivo. Veamos aquí pequeños, incluso, aretes, también clones. ¿Cuántos saben esos aretes, por favor? ¿Desde qué precio encontramos? Los aretes es a partir de los soles. Los clones estamos dándolos en 20 soles. Como ustedes pueden apreciar, pues es una artesanía que se hace manualmente, todo es a base de tela, y además son característicos, son personajes característicos. ¿El flun cuánto está? 20 soles. 20 soles. Perfecto. Bien, bien, ustedes, compañeros, hay de diferentes colores, de diferentes tamaños, y lo que caracteriza al flun es este sofrío alargado que se llama cupurucho, ¿verdad? Es el cupurucho, así es. Eso es lo que caracteriza mucho más grande, es mucho mejor todavía, ¿no? Se ve mucho más hermoso, y siempre con sus detalles y sus adoros. ¿Hasta cuándo van a estar aquí en el Pasaje de la Cultura, para que todos los turistas que ya se encuentran en Catumán, que se ven? Hasta el 17. Vamos a estar aquí. Muchas gracias. Y aquí se están invitados a visitarnos. Muchas gracias. Bien, entonces, compañeros, con esta información regresamos a Estudios Centrales. Hasta el próximo 17 de febrero, ustedes podrán disfrutar esa artesanía en la ciudad de Cajamarca. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. ¡Gracias!